Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos aseguró que los estallidos rusos en Ucrania demuestran la negativa de Vladimir Putin para un acuerdo de paz. Las tropas del Kremlin perpetraron un doble ataque con proyectiles contra una zona residencial de la localidad ucraniana que dejó al menos 9 decesos y más de 80 heridos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró este martes que los continuos ataques rusos contra civiles en Ucrania son el reflejo de la negativa de Vladimir Putin a negociar un acuerdo de paz. Hemos visto a Rusia apuntar a infraestructura civil, hogares, edificios de apartamentos, escuelas y hospitales desde hace un tiempo. Creo que son un reflejo de la negativa de Rusia a participar en negociaciones de paz reales, señaló Miller durante una rueda de prensa. Durante la noche de este martes, el presidente de Ucrania, Zelensky, anunció el deceso de al menos 9 personas por el doble ataque con proyectiles del lunes contra una zona residencial de la localidad en la región de Donetsk y que ha dejado más de 80 heridos. El segundo ataque tuvo lugar cuando ya había comenzado la operación de rescate, dijo Zelensky, quien prometió seguir trabajando para que los rusos rindan cuentas por sus actos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Lo que pondría fin a la ofensiva rusa en Ucrania es el mensaje que al menos ha dejado sobre la mesa este lunes Moscú después de una reunión en Arabia Saudí, en Yeda, ya lo saben, este fin de semana, sobre el conflicto que concluyó sin avances en una cumbre auspiciada por Ucrania en la que no estuvo representada Rusia. Estamos convencidos, y decían esta mañana desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, de que un acuerdo global, duradero y justo solo es posible si el gobierno de Kiev pone fin a las hostilidades y a los atentados. Es el comunicado del Departamento del Alto Diplomático de Relaciones Exteriores de Rusia, quien ha afirmado también que sin su participación en las conversaciones de paz, todas estas carecen de valor añadido. Una base sobre la que ponemos los cimientos de este Todos Geopolítica de lunes este inicio de semana lo vamos a hacer a lo largo de la próxima hora de la mano de Ariel Pompierrez, economista e historiador especialista en geopolítica, y Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y lo primero, este debate que se lanza ahora sobre las palabras de Rusia, diciendo que la capitulación de Kiev es lo único que pondría fin a la ofensiva Rusia en Ucrania. Ariel, en un momento de resaca de esa cumbre de Yeda, en la que el resultado básicamente es nulo, en parte también porque directamente nos invitó a Rusia en un primer momento. Sí, buenas tardes. Es muy curioso que, habiendo una guerra, nos invite a uno de los participantes. Pero bueno, así se están presentando las cosas. Y yo agregaría a esa condición que pone Rusia, o que es voz a Rusia de que solamente la capitulación de Ucrania sería la condición para la paz o para firmar un acuerdo, es lo que agregó el expresidente de Rusia, Medvedev, quien dijo no solamente eso, sino que tendrán que venir de rodillas a pedir por favor la paz los ucranianos. Y lo digo con una sonrisa, con sarcasmo, obviamente, porque estamos hablando de algo terrible, que es una guerra donde hay seres humanos, ya sea ucranianos, rusos, lo que sea, que están muriendo, que están siendo mutilados. O sea que realmente es de enorme dolor. Y bueno, surgen las voces de siempre, tanto en los Estados Unidos, donde ya, y este es un comentario que yo he recibido desde Estados Unidos, donde ya están buscando a alguien alternativo a Zelensky. Zelensky ya está muy quemado, como el belicista, como el que incluso ha pedido bombas atómicas, en fin, este hombre no nos conducirá jamás a la paz. Y Washington, sobre todo allí en la RAN Corporation y otros centros intelectuales en torno al Pentágono, están buscando a alguien más moderado dentro de la camarilla ucraniana que sea más presentable, una cara más tolerante o más flexible frente a los rusos, en primer lugar, y frente a la comunidad internacional, como se dice, alguien que pueda, desde el lado ucraniano, ser un poco más flexible. Porque, bueno, Zelensky aún hoy, ayer, se sacó una conferencia de prensa, el viernes, ante medios latinoamericanos, diciendo, vamos a ganar la guerra, los vamos a matar a todos, vamos a... Es más, habló de sacar a Putin del poder, en fin, barbaridades, absurdas, locuras. Entonces, con este hombre, ya los Estados Unidos sabe que no es la persona que pueda negociar. Y, por otra parte, demasiado comprometido con la corrupción, él y su familia, Zelensky. Ya está demostrado que se ha robado más o menos unos 400 millones de dólares, entonces, de la ayuda que le ha dado Occidente, entonces, hay que cambiar de cara y los Estados Unidos están buscando, como siempre van a encontrar, algún empleado de turno allí en Ucrania que le sirva a estos fines. No será el ministro de Defensa, actual ministro de Defensa de Ucrania, dado que ha sido demostrado también, allí se lo ha encontrado comprando una villa, una mansión en el sur de Francia para su hija de 700 millones de dólares. O sea que la corrupción, que siempre fue un país extremadamente corrupto, Ucrania, con esto de la guerra se ha exacerbado, entonces, los Estados Unidos están buscando una figurita más presentable. Javier. Sí, bueno, y Ezequiel, está sobre la mesa también en estas conversaciones de Ieda, el papel que ha tomado China ha sido una cita a la que ha asistido un representante del gigante asiático, que, por cierto, también ha debido de llevar un mensaje a Pekín, porque en los últimos minutos también hemos conocido, como el ministro ruso de Exteriores, Lavrov, y el de Exteriores chino, su homólogo, Wang Yi, ha mantenido una conversación telefónica, en este caso para hablar de la crisis de Ucrania, sin una conclusión sobre la mesa, pero sí de rechazo a la política de confrontación. Entonces, una cumbre de Ieda con, no sé si, un tono mixto, Ezequiel, por esa parte está China presente, pero por la otra, una de las partes fundamentales en la guerra, que es Rusia, sin estar sentada no tiene mucho sentido que se auspicie en conversaciones como esta, y que menos se llamen unas conversaciones o unas cumbres de paz. Completamente de acuerdo contigo, Javier. En mi opinión, esta cumbre respondió, en primer lugar, a la búsqueda del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, de restablecer su imagen tras lo sucedido hace algunos años. Os recordarán el episodio del asesinato de un periodista saudí en la embajada saudí en Turquía, hecho, por cierto, documentado y filmado, ya que la embajada saudí en Turquía parecía prácticamente intervenida como una casa de gran hermano con cámaras secretas de los servicios de inteligencia turcos. Bueno, ¿qué quiere Bin Salman con esto? Establecer su imagen, restablecer su vínculo con los líderes, principalmente los líderes del norte global, reaparecer como una figura de peso en la arena internacional. Él puede presentar o puede realizar este papel de mediador debido a la posición asumida por Arabia Saudita y por el mundo árabe en este conflicto, de no acompañar a uno y no acompañar al otro. Así que, en primer lugar, en mi opinión, la cumbre responde a eso. En segundo lugar, si deliberamos respecto a los participantes y a la situación en la guerra, ¿quiénes participaron? Bueno, emisarios de muchos países, pero no participó Rusia, con lo cual efectivamente una cumbre en pos de la paz sin que participe una de los países deligerantes, carece de sentido, a menos que esa cumbre presentase el objetivo de tranquilamente, lentamente, comenzar a generar presión, a flexibilizar la postura de quien sí participó. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.